El asesino es Papo. Acá está. Regístrenlo a Harleta Elzón. Primero de la mierda. Me despierto siempre a esta hora. Va más tarde. ¿Qué hora es? ¿Dos y media? ¡Hala mierda! A los tres años pero tocaba el sapo cancionero, folclore, claro. Y después empecé a tocar, hice una prueba para los abuelos de la nada y no la pasé, me echaron. Y entonces cuando fui con una bronca barba fui de vuelta a casa y me encerré tres meses. Y estuve tres meses tocando y volví a la prueba y ahí me aceptaron y después me fui yo. La venganza fue terrible. Acá había una pick-up en el taller. Esa fue la pick-up que aprendí a manejar. Después mi primer auto fue una Chevy de cuatro puertas que está todavía por ahí tirada. Mi pasión por los autos empezó antes que la música. Lógicamente cuando tuve una motivación por la música se me mezclaron las dos cosas. Porque tengo dos autos de carrera y cuando puedo, cuando hay tiempo me prendo así. No me dedico profesionalmente pero lo hago. Tengo un pequeño auto rojo. El tema se llama el auto rojo. Hay un Chevrolet 57 convertible. Hicimos el video y después hay unas llamas. Y hay una chica, ¿cómo se dice cuando no tiene mucha ropa? Liviana de ropa. Y estamos nosotros tocando. Muchos nos preguntan, pero vos no te vas de la temática de las minas, de los autos. Ese es mi mundo, ¿qué crees que hago? ¿Me prende ese botoncito? Ahí. Muchas gracias. Daba el micro. Ahí al lado van los equipos. Acá hay cuatro camas, acá hay una especie de delivery. Y en realidad el micro es para dormir. Y a mí me gustaban las gomas anchas. O sea que la parte porno no va. Es lo primero que ves en un auto. Ves un auto y decís, ¡qué goma! Me gustaba tanto la goma que mirá lo que llegué. Para que te voy a traer una goma trasera del turismo carretero. Esta es la goma trasera. Dos cuarenta y ocho por doce, por quince. Esta es la viesca, ahora dos cuarenta y seis. Tengo un montón de gomas por ahí, digamos. Llegué hasta correr en ese piste con una Chevy que todavía la tengo. Es que yo soy un aficionado. Soy un aficionado, entonces me tengo que sacar la leche de alguna manera. La moto es la única que los Jarlistas en los encuentros de motos de Estados Unidos te la dejan entrar. Ah, me está atacando un perro. El daño del cruz. Para los que manejan en la calle, pincelón. Y distancia de un auto al otro, hay que mantener bastante distancia sin tener tiempo para frenar. Si no, después las ópticas y todo eso abre el carro. ¡Gracias por ver el video!